Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver una jugada bastante especial del crack del Paris Saint Germain Neymar Y amigos no olviden apoyarme con ese poderoso like para que podamos continuar con esta increíble sesión llamada Juega como en la que realizamos jugadas bastante espectaculares de sus jugadores favoritos Y no olvides comentar en la parte de abajo de que otro jugador quieres que hagamos un próximo tutorial Y bueno amigos empecemos con este video Antes de empezar con este tutorial quiero recordarte que esta jugada no es tan utilizada en los partidos así que amigo te invito a que la practicas para que así puedas llevarte a tus rivales de una manera impresionante Como primer paso hay que tener en consideración que el balón debe de estar a la altura de la cintura Así que amigo te invito a que levantes el balón de manera creativa con estos ejemplos que te doy a continuación Una vez que el balón esté en el aire lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una pequeña flexión con nuestra pierna dominante de la siguiente manera Ya teniendo la flexión del movimiento de la pierna ahora lo que sigue es que vamos a tratar de que el balón toque la espinilla de nuestro pie dominante y enseguida vamos a darle un toque con la misma puntilla de nuestro pie dominante haciéndolo dirigir hacia atrás de la siguiente manera Si a ti se te complica el darle el toque con la espinilla y el balón no se dirige a donde tú quieres te recomiendo que practiques este ejercicio para que sí te pueda facilitar el sombrerito Para esta jugada amigos te recomiendo que practiques mucho que estés al tanto de ella día a día para que así te pueda salir en los partidos y pueda ser la estrella del equipo Por cierto quiero mandar un gran saludo para mi amigo Voz de León que estoy seguro amigo que si practicas esta jugada te va a salir a la primera Y amigos espero les haya encantado esta gran jugada de Neymar para que así la puedan practicar en sus partidos o en sus entrenamientos Y vamos con los saludos que les hemos prometido amigos a aquellos que compartieron el hashtag titanes saludenme en Twitter así que empecemos empezamos con el crack Eduard TV saludos para César Pérez también un enorme saludo para James otro gran saludo para Emanuel Tobías continuamos los saludos con el crack Francisco también saludos para Juan Ronaldo Divalar otro gran saludo para Gabriel Silva saludos para el crack Cristian López seguimos con los saludos y le toca al crack José Serrano saludos para José Luis otro gran saludo para Kevin Torres saludos para Alex Manobanda y terminamos los saludos con los cracks Esteban 10 MT saludos para Neyser Junior otro gran saludo para Alan Arellano y para Ángel Barajas muchísimas gracias por haber compartido uno de nuestros videos con el hashtag titanes saludenme en solo Twitter y amigos si tú no recibiste este gran saludo te invitamos a que lo hagas para que así podamos enviarte un enorme saludo en uno de nuestros videos recuerda que tiene que ser un video amigos porque hemos visto ahí unos hashtags que traen una imagen o simplemente un texto diciendo saludenme recuerden que tienen que compartir uno de nuestros videos tiene que ser video con ese hashtag y en automático ya tienes tu boleto para un saludo y si tú eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas para que aprendas muchas jugadas de fantasía y actives esa poderosa campanita esa campanita que te avisa cada vez que subimos un nuevo video para que si seas uno de los primeros en aprender grandes trucos y bueno amigos con esto hemos cumplido este poderoso video yo soy el vecino yo soy el capi y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Suscríbete al canal!